Bueno, para poder aumentar o extender la memoria RAM en ese Xiaomi, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo, luego casi que de último les va a aparecer la función de ajustes adicionales. Esta versión que estoy manejando tiene 4 GB de memoria RAM físicas. Y bueno, acá donde dice extensión de memoria, voy a poder aumentarla de 1 hasta 3. 3. Recuerden que aumentar esta memoria RAM tiene algunas implicaciones y es que la memoria interna o la 128 GB que tiene este equipo se van a consumir para volverse memoria RAM. Entonces, ¿qué hacemos? Definen cuánta necesitan, yo voy a colocar en este caso 3, el equipo se reinicia para hacer esta configuración y les muestro qué pasa. Y ahí como se dan cuenta, tengo 4 GB más 3 adicionales. ¡Suscríbete al canal!